¡Muy buenas chavales y chavalas! Aquí os traigo un nuevo truco en el mapa de Buried y es para teletransportar una turbina y dejarla infinita. Eso quiere decir que la dejaremos infinita en cualquier lado del mapa, en el que más nos apetezca, ¿vale? Y bueno, para hacer este truco tendremos que venirnos aquí al lado del Quid Reballo. Lo que tendremos que hacer, lo que habéis visto, es que he colocado un resonador. Podremos colocar un resonador o lo que queramos, ¿vale? Y traernos una turbina. Y bueno, aquí veis que nos pondremos en la esquina, nos quedamos quietos y nos tira un poco para abajo, ¿vale? Ahora vemos aquí como una línea imaginaria, ¿no? Pues seguiremos la línea hasta aquí abajo, ¿vale? Hasta esta esquinita. Una vez en esta esquinita, colocaremos la turbina intercambiándola con el resonador, ¿vale? Eso ya sabéis que se hace dejando pulsador cuadrado y dándole una vez al de disparar, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces vemos de que hemos cogido el resonador y se nos queda una turbina colocada en el sitio y otra turbina cayéndose por la rampa, ¿vale? Eso es como si se estuviera cayendo. Entonces una vez que se supone de que termina de caer, se teletransportará a donde nosotros estamos. Y esta turbina se queda infinita, ¿vale? Entonces lo que haremos será colocar la turbina, pero tendremos que fijarnos de que se coloca un poco más a la izquierda, ¿vale? Para que dure más, ya que muchas veces al hacerlo la turbina cae muy rápidamente, ¿vale? Si vemos que está colocada aquí y cae muy despacito, como estáis viendo, nos iremos corriendo, ¿vale? Y bueno, en este caso lo vamos a poner en el sitio que habéis visto en la intro para que seamos inmortales, ¿vale? Este truco es para hacerlo en individual. Y bueno, seremos inmortales y además podremos coger resonadores ilimitados, ¿vale? Y por cierto, las rondas son bastante rápidas, salen de muy poquito sitio, ¿vale? Entonces nos pondremos en medio, entre la mesa y la pared, ¿vale? Justo en medio. Y ya esperaremos a que la turbina se coloque sola. No tendremos que hacer nada, se colocará ella solita, ¿vale? Cuando se supone que haya bajado la rampa. Bueno, una vez hecho eso, la destruiremos. Y ahí veis de que se ha quedado infinita, ¿vale? Y bueno, aunque se ve que está rota, ya sabéis que el resonador seguirá funcionando. Y bueno, aquí os voy a hacer una demostración, ¿vale? En la ronda 19 lo bien que funciona este truquito. Y bueno, el método de dejar la turbina de teletransportar la turbina no es mío, pero sí que es inventado por mí el poner la turbina aquí, ¿vale? Para poder coger resonadores infinitos. Y bueno, aquí veis los rapiditos que salen los zombies. Salen bastante, bastante rápido. Podremos ir cogiendo resonadores, colocárselos y matarlos todo el tiempo con resonadores. Así que, bueno, si os ha gustado el truco, me gustaría que lo comentarais. A ver qué tal os parece. Dadle a like, favorito, suscribiros si aún no lo estáis. Y si con este trucazo llegáramos a 35 likes, se agradecería muchísimo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!